¡Buena! ¡Buena! Y al pasar, busco tu hogar, quiero de estar Para seguirme hacia alrededor, y baño un poco de amor Mírame, no tengas miedo de ser, yo solo quiero tu calor Y lo que pueda sobrevivir ¿Cómo decidiste que te quiero por ti? ¿Cómo creas que estés así? Es por un beso, ¿cómo querés sentir? Para poder sobrevivir Al pasar, siento tu maña que me pone a negrar Siento los ojos y mi forma tan, que no me deja de vivir Sin querer, pierdo el control si no me vuelvo a ver Cuando no vuelvo a ser que enloquece, ya no me puedo conceder ¿Cómo decidiste que te quiero por ti? ¿Cómo me dijiste que estés así? ¿Cómo decidiste que estés así? ¿Cómo decidiste que estés así? ¿Cómo decidiste que estés así? La fe, la vida, lo que la quiero en mí No solo quiero tu voluntad De lo que puedas hacer Al pasar